Nosotros lo que hasta ahora estamos con cierta expectativa porque hay un cambio de gobierno a nivel nacional y provincial, o sea, un cambio de figura política, digamos. Entonces estamos esperando las medidas hacia dónde se van a encarrilar. Hasta el momento lo que vemos es que hay como una bajada de pulgar a la industria porque ninguno de los dos ministerios, ni el de Nación ni el de Provincia, tienen industria, o sea, no tienen ministerios de industria, van a ser secretarías o subsecretarías, para lo cual es un problema, digamos. Un problema porque la industria argentina comenzó a funcionar mal seguramente, no como nos gustaría, pero tiene un repunte importante y acá en el Chaco fundamentalmente marca diferencia porque es una industria que tiene muy buen nivel de toma de empleo, muy buena calidad de producción y muy alta calidad de empleo, lo que hace la diferencia con un montón de otras actividades. Nosotros tenemos un proceso de capacitación por cada empleado que lleva un costo alto económicamente y un costo aún más alto en tiempo. O sea, no podemos darnos el lujo de estar cambiando permanentemente empleados o decir, bueno, este gobierno no va a apoyar la industria, vamos a ver cómo nos retraemos, después el siguiente, o sea, necesitamos como cierta normalidad y cierta conducción sobre el tema. Y la Unión Industrial está trabajando para eso, digamos, para poder sostener todo este proceso industrial, que no se caigan los empleos y que podamos seguir creciendo, que esa es la idea. Bueno, había le dio también lo que es el análisis de las subas y un 2,90%, 94% lo que aumentó en esto. Interanual, mes sobre mes del año pasado al de hoy, pero está un 0,5% por debajo del promedio, digamos. O sea, hemos crecido, pero está por debajo del promedio, ¿me entendés? Todavía no hemos llegado. Lo cual, bueno, está bien, tendríamos que ver a qué se refiere este proceso industrial, si es normal el crecimiento o es cíclico, digamos. O sea, se viene fin de año y hay un nivel de producción en alimentos diferentes, o sea, se van a producir cosas que durante el año no se producen. Entonces, es posible que ahí marque la diferencia de crecimiento. ¿Cuántas empresas industriales, industrias, están integrando la unión hoy? 83 industrias en la provincia. ¿Y cómo están viendo este panorama hacia adelante? También con la necesidad de tener un espacio, ¿no? De por ahí compartir ideas, analizar y también transmitir esto. Mirá, nosotros nos estamos juntando en la unión industrial porque estamos viendo que el panorama no es bueno. No es bueno de cómo venía, ni es bueno hacia dónde va. Entonces, estamos abriendo el paraguas para ver qué proponerle a los nuevos gobiernos y decirle, miren, el camino nuestro es por aquí y ver qué posibilidades nos van a dar para no perder el espacio que tenemos dentro de la industria nacional, ¿no? La industria del Chaco es una industria importante. Acá se fabrican productos que antes necesariamente venían de otras provincias. Hoy no, hoy se fabrican acá, es industria local, con mano de obra local, con producción local en el 100% de lo que se produce. Y eso es lo que queremos sostener, ¿no? ¿Cuál es el principal pedido que realizarán? Sé que tuvieron una reunión hace poco tiempo con ya Leandro Esbero, gobernador electo. Mirá, no hubo pedidos concretos por el hecho de que todavía no había ministro. Lo que este gobierno nuevo llama ministro de producción y no tenemos un ministerio de industria. Así que tendremos que manejarnos con él y con la persona que él indique. Recién hoy salió, ayer salió la primera publicación de quiénes son las personas, así que comenzaremos hoy a movernos hacia dónde vamos a ir para comenzar las reuniones con ellos para trabajar. El gobernador se comprometió a armar una mesa de trabajo, así que tendremos que motivarlos para que se arme lo más rápido posible. Aldo, ¿qué podría quedar o piensan ustedes que podría modificarse para que sea beneficioso para la industria? Mirá, nosotros, la industria necesita que se le observe fundamentalmente el sostenimiento de la energía, el sostenimiento del agua, el sostenimiento de los espacios donde se desarrolla la industria y no volver a caer en los espacios industriales dentro de las ciudades, sino en parques industriales. La provincia tiene desarrollado 12 parques industriales. Sería importante que las industrias se instalen allí y comenzar a desarrollar, a terminar de desarrollar, perdón, no a comenzar, a terminar de desarrollar los parques industriales y los procesos que sean definitivos en favor de la industria. Los acuerdos que se han venido haciendo con los gobiernos anteriores que se puedan mantener para poder seguir teniendo toma de mano de obra, seguir teniendo energía de calidad, que es un déficit todavía. El gas natural, que no está distribuido en todos los parques industriales, ni siquiera en todas las ciudades. O sea, el parque industrial de Puerto Tirol tiene gas natural, pero a resistencia entra a dos o tres lugares y no se hizo lo que es la distribución de toda la ciudad, de todo el parque de consumo de la ciudad. Entonces, hay una limitación ahí importante y el gas es fundamental para el desarrollo del NEA. Por otra parte, Aldo, hoy hablaba, estaba en el piso con Alfredo González y le consultaba esto. ¿Qué opinan ustedes en referencia a lo que es la apertura de mercados? ¿Perjudicaría o no a lo que es la industria chequeña o argentina en este caso? Perjudica sustancialmente la industria argentina porque por ahí te genera un acceso más económico a algún tipo de materia prima, pero va a terminar rompiendo el esquema de mano de obra. O sea, va a terminar dejando gente sin trabajo. Entonces, por más barato que vos produzcas, si no tenés quien compre, no hay consumo interno. Y nosotros lo que tenemos que proteger básicamente es el consumo interno. Es la gente que trabaja en este lugar, consume en este lugar y desarrolla toda su vida en este lugar. Con la industria localizada en cada localidad de Chaco, valga la redundancia, ahí, ¿qué logramos? Que, por ejemplo, la gente no salga de su ciudad y se vaya a otros lugares buscando futuro. Eso tenemos que lograrlo. Y para eso, si abrimos en forma indiscriminada, que ya tenemos la experiencia de años anteriores de otros gobiernos, en donde se abrió la importación en forma indiscriminada, destruyó toda la industria nacional. Absolutamente toda. Quedaron algunas automotrices como eje fundamental y después muy poca cosa. Se dejó de fabricar hasta lo que es la línea de hogar de los electrodomésticos. Entonces, necesitamos recaer en esto. O sea, que no haya apertura indiscriminada de importación. ¿Qué expectativas tienen después del 10 de diciembre? Mirá, es muy cambiante. No te olvides que el presidente electo, el presidente Milley, tenía una propuesta que nombró un montón de ministros y a la semana los cambió todos, a los tres días cambió todo. O sea, volvemos a caer en un grupo de gente que ya no nos benefició en otro gobierno. Fue muy duro. Pero esperamos no volver a caer en lo mismo. A ver cuál es la idea de este presidente para no caer en lo mismo. Aunque sean las mismas personas, veremos si hacen otra cosa. El planteo de ellos era justamente si seguimos votando a los mismos, no se enojen si nos equivocamos de nuevo, seguimos haciendo las mismas cosas. Bueno, no ha votado la gente lo mismo, pero tenemos los mismos políticos gobernando el país de nuevo.